Constanza del Río es una incansable luchadora cuando se trata de proteger los derechos de los niños, particularmente los que, como ella, fueron adoptados de manera irregular en su natal, Chile. Yo fui adoptada en el año 73, antes del golpe militar. Ella se enteró que fue adoptada a los 39 años. A nadie se le ocurrió pensar que esta persona iba a ser un adulto, iba a tener preguntas. Jeremy Pixton, quien vive en Estados Unidos, también fue adoptado y tuvo una infancia difícil. ¿Tú como hijo adoptado sentías que te hacía falta una parte? Yo creo que sí, porque para mí, bueno, yo no tenía una relación buena con mis padres adoptados. No eran muy amables y siempre quería tener eso. Según la organización Nos Buscamos, liderada por Constanza y enfocada en la búsqueda y reencuentro de familias biológicas de casos de adopciones irregulares, hay cerca de 50 mil chilenos adoptados en el extranjero, producto de cuestionables procesos durante décadas que involucraban médicos, jueces, abogados y matronas. Y a través de exhaustivas investigaciones han descubierto presuntos engaños a madres biológicas vulnerables y posiblemente también a miles de padres adoptivos. Y esas personas adoptivas, sin saber nada, han adoptado a unos niños que tienen familia. Según Jeremy, a su madre biológica le contaron que él había muerto al nacer. Porque cuando son pobres se pueden manipularles muy fácil. Tras su adopción, sus padres adoptivos lo llevaron a Estados Unidos en 1976. Un año antes habían adoptado una niña y luego a otra. Esos padres, ya fallecidos, le contaron muy poco de su adopción a Jeremy. Y esa sensación de sentirse sin raíces es tan brutal que de hecho es uno de los derechos de los niños. Para Constanza, sus hallazgos fueron dolorosos. Aquí estamos hablando de una adopción por vergüenza social. Mi madre me entrega. De hecho, ella fue encerrada en un convento durante todo su embarazo por sus propios padres para que nadie se enterara que estaba embarazada. Ella se propuso encontrarla. Ella no quiere tener nada que ver conmigo. Se vieron solo una vez. Sin embargo, con su padre biológico fue lo opuesto. Hasta el día de hoy están en contacto. Fue entonces cuando Constanza fundó Nos Buscamos en el 2007. Gracias a ella, Jeremy logró el apoyo para reencontrarse con su familia biológica. Bueno, sabía que se adaptaron en Chile, pero nada más. Y en el acta de nacimiento de Jeremy estaba el acta de parto y aparecía el nombre de la madre. ¡Qué un milagro! Ella desmayó con la noticia de saber que yo estaba ya vivo, ya en los Estados Unidos, que quería conocerla. Con la reunificación conoció a Jorge, su hermano biológico que es pescador, y su madre fue camarera. Ah, sí, pues de chico sí, y además la sufrió harto. Porque ella se separó y pues tuvo que estar sola y conmigo, con mi hermana. Esta es la casa donde vivo. No imaginaron la sorpresa que la vida les daría. Llegamos a la casa y cuando embarazamos, ¿cómo se dice? Cuando nos abrazamos. Abrazamos. Es como sentí que conocí a ella toda mi vida. Era como algo raro, es como la sentí que era como mi familia. Un mes y medio después, en la ADN era positivo y Jeremy C. era el hijo de Nación La Blanca. Para Constanza, las reunificaciones son una misión de vida. Tenemos más de 7 mil casos y tenemos más de 300 casos resueltos. En 2021, el FBI emitió una alerta advirtiendo serias consecuencias para quienes cometan ilegalidades en los procesos de adopciones nacionales e internacionales. Y está mandando a las personas a la cárcel por el fraude que están cometiendo. Porque esto ha estado sucediendo más de, yo diría, más de 50 años. Ya no se puede esconder. Debido a un alto número de familias que buscan adopciones a nivel internacional, muchos caen en manos inescrupulosas. Por eso, hay que ser cuidadosos y verificar las credenciales. ¿Cambiarías las cosas, Jeremy? No, para nada. Porque aquí tengo mi familia que amo, y mis hijos, y mi esposa. Al menos para Jeremy hay un final feliz. Bueno, y es muy importante recalcar que la reputación de las agencias de adopción con las que trabajan los padres adoptivos potenciales es crucial para evitar engaños. Así que si está pensando en adoptar, hay que minimizar esos riesgos, principalmente para los niños. En primerimpacto.com usted encontrará toda la información sobre este delicado asunto. Gracias. 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 Gracias.